Bienvenidos y gracias por sumarse a nuestro canal de YouTube. Ya vamos por el cuarto video y ya es el último de esta serie navideña donde espero que se hayan inspirado, que hayan hecho sus propios proyectos ya sea para decorar la casa, para ponerla bien linda para estas fiestas o para prontar los regalitos para la Navidad. Han sido tutoriales e ideas bien fáciles, bien prácticas para que puedan ustedes inspirarse, para que puedan armar algún rinconcito en espacios pequeños, no importa, pero que tengan ese encanto de las cosas hechas con nuestras propias manos que siempre le aportan un aire más cálido y acogedor. Recuerden que también pueden participar del concurso por ese gran premio final que va a tener un montón de materiales y productos de los que habitualmente nosotros utilizamos para cada uno de nuestros proyectos y también materiales de los emprendimientos que se sumaron en colaboración para esta gran movida navideña. Bueno, ya tenemos nuestro arbolito armado, así que lo que toca ahora es aprontar los regalos, que tengan mucho mimo para todos aquellos a los que queremos llevarles ese presente. Así que el tutorial de hoy viene con ideas para crear un packaging creativo personalizado, que tengan esos detalles que van a hacer esa diferencia y que le van a agregar un poco más de valor y van a hablar de nosotros mismos y de cuánto queremos a esa persona a la cual se lo vamos a dar. Para el tutorial de hoy hemos elegido trabajar con cajas, unas cajas divinas que nos hicieron llegar la gente de Pakashinui, que pueden visitar ya sea en la página web o en sus redes sociales, porque tienen un montón de propuestas, ya sea en cajas, bolsas, material para envoltorio, etiquetas, tags, bueno, que vamos a ir utilizando y vamos a ver de qué manera las podemos intervenir para poder crear esos regalos que sean únicos. Bueno, por acá voy a empezar a trabajar con esta cajita que es de cartón craft, me encanta toda esa línea ecológica, siempre la elijo, bueno, por dentro, está buenísima, puede ser para guardar algo como hasta galletitas que pueden hacer, algún regalito que ustedes tengan chicos. Bueno, y voy a hacer un diseño acá en la tapa, no la voy a dejar así, simplemente ponerle una cinta, le voy a agregar algún diseño que hable de mí. Así que voy a aprovechar, voy a hacer por acá alguna corona que ya la estuvimos viendo en el video anterior. Si se perdieron los videos anteriores, se los vamos a dejar por acá para que ustedes los puedan ver, no se pierdan ninguno de los tutoriales. Así que acá voy a plantear lo que va a ser esta corona que voy a hacer acá sobre la caja. ¿Con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con marcadores POSCA, puedo trabajar con diferentes tipos de marcadores. En este caso voy a trabajar con el POSCA este de 7 milímetros. Bien, siempre lo voy a agitar un poquito. En este caso elegí el de color blanco, vienen de diferentes colores. Ustedes pueden elegir, como siempre les digo, los colores que a ustedes más les gusten. Si ustedes quieren utilizar los colores de la Navidad, verdes, rojos, dorados, los pueden utilizar. Yo en este caso sigo con esta onda más tranqui sobre el papel kraft. Me gusta el color blanco. Y por acá voy a empezar a dibujar. Por acá van las ramitas. Y luego simplemente hojas sencillas. Una vez que tengo listas las hojas, voy a comenzar a agregar esos detalles que, como siempre les digo, siempre suman un poco más. Así que voy a ir agregando algunas nervaduras. Y para terminar y ocupar estos espacios que me quedan por acá, voy a agregar estas otras que son como unas semillitas. Bien fáciles de hacer. Y acá ya quedaría lista mi primer caja. Bueno, esta es una cajita un poquito más grande, del mismo estilo. Es color blanca, así que le voy a agregar un poquito de color. ¿Qué color voy a elegir? Voy a elegir el dorado. Así que por acá, bien fácil. Simplemente voy a hacer también con el marcador Posca, los que vienen metalizados, color oro en este caso. Voy a activar la punta. Voy a bajar esa punta retráctil que tiene. Para que baje la tinta. Y en este caso, solo voy a dibujar como unos lunares. ¿Qué pueden hacer si no les salen los lunarcitos? Los pueden marcar previamente. Una moneda. Una tapita de un frasco. Pueden marcarlos y luego rellenan y pintan. Así de sencillo. Si viven en Uruguay, bueno, ustedes pueden, ya sea entrar a la página web de Pakashin UI, hacen envíos a todo el interior. Así que pueden elegir los que a ustedes más les guste. Van a encontrar una enormidad de materiales que les aseguro que les va a encantar. Bueno, por acá ya tengo un detalle muy sencillo, pero ya la caja quedó diferente. ¿Qué le puedo agregar? Bueno, puedo venir, por ejemplo, voy a utilizar este cordón. Son bien. Siempre sigo con esta onda que es más natural, más ecológica. Hilos de yute. También pueden elegir hilos de colores. Voy a cortar. Este lo voy a dejar bien al ras porque pienso agregarle una etiqueta. Miren acá. Por acá tenemos un montón de etiquetas que también las consiguen. en Pakashin UI, que son tipo tags de diferentes formas. También tienen, hay papel que es una cartulina, cartulina craft, que si tienen algún tipo de cortante, ustedes pueden crear y hacer las etiquetas que más les guste. ¿Sí? Así que en este caso voy a incluir esta etiqueta que tengo por acá y la voy a pegar acá arriba. Así que lo que voy a hacer acá va a ser utilizar un poquito de cinta doble faz, la voy a poner por debajo y ya voy a dejar terminado lo que va a ser mi regalito. Y en esta parte que tengo acá simplemente agrego un detallecito y ya quedaría lista. Bueno, por acá ahora voy a hacer esta caja que la verdad que me encantó la forma que tiene y ya tengo pensado poner unas cookies acá adentro. Ahora se las voy a mostrar. Así que voy a decorar esta caja. ¿Qué pensé? Simplemente, muy sencillo, la voy a dejar así blanca, voy a crear algún reflejo dorado por alrededor y le voy a agregar simplemente a la terminación, acá de este lado, le voy a agregar una estrella que voy a armar. ¿Cómo la voy a armar? Bueno, ustedes saben, les dije que también van a encontrar hojas de cartulina, de esta cartulina tipo craft. Entonces voy a hacer, voy a buscar, si no la pueden dibujar a mano, la pueden bajar de internet porque se consiguen un molde de una estrella. Así que lo que voy a hacer, voy a traspasar mi molde y una vez que lo tengan listo, lo van a recortar. Bueno, por acá yo ya la tengo recortada y lo que voy a hacer ahora, voy a aprovechar los diseños de estrellas, ahí que tenía, la vamos a decorar. La voy a volver a decorar, en este caso, de vuelta con el marcador este que es como para seguir todo la misma onda, la misma línea. Bueno, acá adentro vuelvo a decirles, este diseño, ¿cómo lo pueden empezar? No lo hagan a mano alzada, una monedita. Una vez que ponen la monedita ahí. ¿Cómo la terminé? Pon un montón de puntitos alrededor, así que voy con la punta, aprovechando que tengo la punta bien fina, voy a ir creando, bueno, todo este puntillado por acá alrededor. Bueno, por acá ya tengo la caja, que a mí me gusta la forma que tiene, así que no le voy a agregar mucho más diseño. Simplemente colgar la estrella. Pero antes voy a aprovechar y voy a hacerle algún sombreado utilizando esta tinta para sellos que pueden conseguirla en origami, que la utilizamos cuando hicimos también una, uno de los adornitos navideños en el primer video. En este caso lo voy a utilizar como para, despacito, voy a ir haciendo por todo el contorno acá de la cajita, voy a ir marcando la forma que viene. Simplemente voy pasando la almohadillita para que se marque mucho más lo que es el diseño de la caja. Ahora voy a agregar a esta cajita, miren, estas cookies que me mandó Lu de Angelic Bakery. Ustedes la pueden encontrar en las redes sociales, angelicbakery.ui. Bueno, va a quedar igual, toda esta información va a quedar guardada en la cajita de información para que ustedes puedan ir. Hace todo tipo de cookies, todo tipo de repostería, así que vayan y miren todas las cosas ricas que pueden encontrar. Bueno, aquí, en este caso, voy a incluir mis galletas de Navidad por acá adentro. Voy a cerrar mi caja y por último le voy a agregar la estrella por aquí. Tenemos un montón de tags a los que les podemos agregar diferentes diseños, siempre trabajando en el mismo estilo que lo venimos haciendo. Diseños fáciles, sencillos, que con poquito siempre van a marcar la diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, cómo también utilizando marcadores voy a diseñar una ramita por acá. Muy fácil. Nada de complicarse mucho. Acá adentro, si ustedes no se animan a escribirlo, pueden agarrar algún sellito, pueden poner el mensaje que a ustedes más les guste. Bueno, y a la hojita, ¿con qué le pueden dar color? En este caso, voy a utilizar los marcadores estos que son los Copic. y quiero agregar algún otro detalle puedo venir con el marcador posca con el color dorado y acá por ejemplo ya tengo mi tag terminado bueno también tenemos a veces la oportunidad de regalar alguna tarjeta a alguien queremos hacerle algún presente sencillo y solo necesitamos un sobre así que vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera bien práctica que quede lindo y que hable de nosotros para eso voy a necesitar en este caso una hoja de papel kraft voy a seguir es cartulina kraft así que tiene un poquito más de cuerpo más de grosor voy a utilizar esta cartulina bueno para poder plegar el sobre lo que voy a hacer voy a doblarlo acá a la mitad no voy a marcar toda la línea simplemente voy a marcar lo que sería el medio por acá y el medio por acá cuando tengo marcado eso voy a venir y voy a traer este vértice de acá hacia la línea media que me quedó marcada y lo mismo voy a hacer con esta otra lateral de acá y Gracias por ver el video. Bueno, por acá ya tengo mi sobre. Voy a buscar una cinta que tengo por acá. Nuevamente, ideas, una cinta que tengan, hilo. Pueden también utilizar las washi tape que pueden conseguir también en origami papelería. Pueden conseguir un montón de cintas, de washi tape. Todo el detalle que ustedes le quieran agregar. Pueden conseguir un montón de cintas. Se van a inspirar y van a crear su proyecto propio. Luego van a sacar una foto que van a tener que subir, ya sea al feed de Instagram o al muro de Facebook, etiquetándonos y poniendo el hashtag YoLoHiceMarupa. Si les gustó el proyecto de hoy, no se olviden de darle like, compartirlo en redes sociales para que también pueda llegar a más personas. Si ustedes nos quieren dejar sus comentarios, mandar sus dudas, nosotros les vamos a estar respondiendo. Y también recuerden que todos los materiales y todo lo que utilizamos en cada uno de los proyectos van a quedar guardados en la cajita de información. Y si quieren conseguirlos y viven en Uruguay, nos pueden visitar en nuestra tienda online que es www.marupa.com.au. También si todavía no se han suscrito a nuestro canal, no se olviden, vayan ya, se suscriben y no olviden de activar la campana para que les avise cuando salga un nuevo video. Nosotros nos vamos a ver en el siguiente. Gracias.